Música Buenos días amados hermanos y amigos que nos escuchan y nos ven por este medio Dios le bendiga en esta hermosa mañana vamos a leer la palabra de Dios en la cual vamos a meditar sobre ella en Lucas capítulo 24 verso 1 hasta el 12 y dice así la palabra de Dios pero el primer día de la semana al rayar el alma las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro y cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes estando ellas aterrorizadas perdón e inclinando su rostro a tierra ellos les dijeron ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado acuérdense como les habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día a resucitar entonces ellas se acordaron de sus palabras y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once apóstoles y a todos los demás eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo también las demás mujeres con ellas decían estas cosas a los apóstoles a ellos estas palabras les parecieron como disparates y no las creyeron pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro inclinándose para mirar adentro vio solo las envolturas del himno y se fue a su casa maravillado de lo que había acontecido amén vamos a orar dándole gracias al Señor por su palabra amante y soberano Dios que moras en los cielos que damos gracias Señor por esta tu palabra leída en esta mañana gracias porque ya son luz en el caminar de cada creyente de cada ser humano que tú amas que ya son como espada de doble filo que sirven para curar Señor para sanar gracias porque también nos traes con ellas conocimiento acerca de ti por la cual adquirimos fe porque sin fe es imposible agradar de a ti Dios bendice tu palabra y permite que al meditar en la misma esta sea como un refrigerio al corazón de cada hermanos y amigos que nos ven y nos escuchan por este medio bendice a cada hogar que en este momento está conectado y permite que por medio de tu palabra seamos edificados te lo pedimos en el nombre de Jesús amén bien el tema de esta mañana por si solo las palabras que hemos leído revelan dicho tema se trata de la resurrección de Jesús la resurrección de Jesús es una muestra del gran poder de Dios también la resurrección de Jesús es un hecho que trasciende en la historia de la raza humana por el hecho de que él murió y resucitó conforme a la secretura con el propósito de vencer la muerte y al autor de la muerte es decir a Satanás para el hecho de que todo aquel que en él cree tenga perdón de pecado y vida eterna así que la resurrección de Jesús es una gran bendición para cada creyente hay muchas personas que el mismo Jesús resucitó está el caso de Lázaro en Juan 11 43 al 44 está el caso del hijo de la vida de Nair está el caso de la hija de Jairo y así sucesivamente podríamos mencionar otros pero debo decirle que estos volvieron a morir y aún yacen en su tumba pero Cristo murió y resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos la diestra de Dios el Padre esta es nuestra esperanza este es nuestro consuelo este es nuestro refugio que ya no reina la muerte en aquellos que aceptan a Cristo el Señor como su Salvador porque él dijo yo soy la resurrección y la vida nadie viene al Padre si no es por mí él dijo que él es el mediador entre Dios y los hombres Jesucristo es nuestra esperanza de gloria porque él vive así que podríamos mencionar hombres de nuestra historia que fueron famosos tuvieron sus seguidores podríamos mencionar que en la India aún existen aproximadamente medio billón de personas que adoran al profeta Zoroastro este fue muerto y su sepulcro es conocido por todos allá y su cuerpo aún yace en su tumba podríamos decir también en Asia Gautama Buda también murió y se han hecho más de mil formas y posesiones de su imagen pero aún sigue estando muerto en su tumba Cristo murió y al tercer día perdón resucitó y vive por los siglos de los siglos él tiene el poder para dar vida por eso le dijo a Marta y a María yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá así que cada uno de nosotros en condición de pecadores estaba muerto en delitos y nuestros pecados nos separaron de Dios pero ahora Cristo ha venido ha muerto en la cruz y por medio de su muerte ha derramado la sangre que redime de pecado a cada pecador y por su resurrección nos puede dar vida y vida en abundancia así que Cristo es nuestra esperanza de gloria para todos aquellos que padecen del temor de la muerte Cristo nos ha devuelto la seguridad de salvación y vida eterna en este tema vamos a ver tres realidades número uno una búsqueda necesaria número dos una tumba vacía número tres un hecho que no puede estar oculto número uno una búsqueda necesaria verso uno y dos dicen lo siguiente pero el primer día de la semana al rayar el alba las mujeres vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y dice el verso dos encontraron que las piedras perdón que la piedra había sido removida del sepulcro amados hermanos hay personas que se dedican a buscar tesoros y cuando salen a dicha tarea van preparados dependiendo que tipo de tesoro van a buscar así que el que va a buscar oro lleva las herramientas adecuadas pertinentes para sacar oro y así sucesivamente pues debo decirle que estas mujeres fueron a buscar sus tesoros un tesoro que yacía en la tumba pero fueron preparadas las herramientas pertinentes para dicho tesoro así como dice el texto su primera herramienta es el tiempo el versículo 1 dice muy de mañana y a rayar en la luna cuando usted necesita algo debe salir a buscar y debe salir a tiempo y más su necesidad es espiritual si su necesidad se trata de buscar a Dios si su necesidad se trata de interactuar con Dios y pedirle a Dios que supla su necesidad Dios pues le interesa el tiempo suyo a Dios no se le puede dar el cansancio mucho menos el algo también Dios está buscando que usted pues entienda el tiempo que debe buscar a Dios Dios está esperando que usted le dé la primicia del día como el rey David en su salmo 63 dice que él buscaba a Dios de madrugada él buscaba la presencia de Dios bien temprano bien de mañana así que Dios está esperando a hombres y mujeres que le puedan dar la primicia del día de su tiempo a buscarlo con ansia para saciar su necesidad así que es importante entender que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de salvación es el día de hoy hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación la segunda herramienta es el corazón un corazón dispuesto entregado lleno de amor por Jesús estas mujeres tuvieron un corazón dispuesto a vencer a vencer el tiempo de mañana aprovechar el tiempo y llevar consigo un deprimiento y un compromiso para Jesús fueron con un corazón donde el amor le sobraba lo mejor dicho era suficiente para mostrarles a Dios su necesidad tenía un corazón donde lo único que le faltaba era llenarlo más y más la presencia de Dios Dios en Deuteronomio capítulo 6 verso 5 pide un corazón dispuesto a amarle a él con todas las fuerzas la necesidad de cada ser humano de tener a Dios se refleja desde ese lugar desde el corazón Dios está pidiendo cada día a cada ser humano que le dé su corazón y miren sus ojos por su camino Dios está esperando a un corazón contrito y humillado para aceptarlo a un corazón no solo lleno de amor también de humildad qué importante saber que de la abundancia del corazón habla la muerte así que el apóstol Pablo también nos aconsella en Efesios capítulo 5 verso 18 que nos llenemos del Espíritu Santo de Dios porque este se sabe la otra herramienta de estas mujeres eran especies aromáticas las que comúnmente usaban los orientales para embalsamar sus muertos porque el tesoro que buscaban estas mujeres estaba muerto pero pero para ella era una necesidad que a Jesús su amado maestro fuese embalsamado ya que el día que fue sepultado viernes por la tardecita no daba tiempo para los preparativos puesto que la ley demandaba de que no se hiciese ningún tipo de actividad después que el sol cayera así que dice el Señor Jesucristo su cuerpo fue puesto en aquel sepulto sin ningún tipo de tratamiento por esta razón así que pasó el sábado tampoco se podía hacer nada pero el domingo al rayar el alma esas mujeres ya estaban preparadas con sus especies aromáticas con un plan a tiempo bien temprano y con un corazón lleno de amor de humildad para llevar a cabo dicha tarea a favor del cuerpo del Señor Jesús pero que sorpresa que sorpresa porque al presentarse allí encontraron que la piedra estaba removida y no fueron los discípulos no fueron los guardias fue el gran poder de Dios que movió la piedra para levantar en vida al Cristo Jesús y el propósito de esto es mostrar que con la muerte de Cristo se pagó la deuda de nuestros pecados pero con la resurrección se muestra el poder del evangelio para salvar su vida muerta por el pecado la muerte de Cristo terminó con la esclavitud del pecado con la muerte de Cristo fue posible el derramamiento de sangre con la cual se hace remisión de los pecados con la muerte de Cristo nuestros pecados en resumen han sido sepultados y no han resucitado con Cristo porque en con él que ha resucitado es vida y vida eterna así que todos los que hemos creído en él tenemos vida y vida para siempre esta alción amorosa misericordiosa de Dios de levantar a Cristo de la tumba es la mejor victoria la grandiosa victoria que podemos tener lo que creemos por la fe que Cristo vive porque ha resucitado pero también es una necesidad de cada creyente de buscar a Jesús y buscarlo bien a tiempo buscar a Jesús con un corazón humilde amorosos reconociendo la necesidad de que si Cristo no está en nuestro corazón seguimos estando muertos en nuestros delitos sin pecado es una necesidad que nuestra vida lavada con la sangre de Cristo sea un instrumento que agrade a Dios y es por eso que Cristo ha resucitado para presentarlo ante Dios como hombres y mujeres lavadas con su sangre donde ya no hay dominio del pecado el pecado no surte efecto de muerte porque Cristo nos ha dado la vida pero estas mujeres siguen siendo un ejemplo para la iglesia de hoy un ejemplo de buscar a Dios temprano a tiempo un ejemplo de un corazón amoroso humilde un ejemplo de reconocer que necesitamos estar cerca del Maestro en la presencia de Dios como dijera Moisés sin eso en el capítulo 30 Dios le da la orden para que vaya a poseer la tierra prometida pero que él no estaría presente pero se enviaría a un ángel y Moisés le responde ¿de qué nos sirve una tierra que fluye leche y miel sin tu presencia? en otras palabras Moisés les está diciendo que su presencia es imprescindible en la vida de su pueblo en el corazón de cada creyente así que hermanos en esta mañana la lección especial que debemos aprender desde estas mujeres es tener herramientas útiles en el servicio al Señor y esa herramienta es el tiempo que le damos al Señor debe ser un tiempo de calidad el corazón con que hacemos las cosas debe ser un corazón que ame a Dios y tenga humildad las cosas que hacemos debemos hacer para la gloria de Dios ahora vamos a ver el punto 2 el repulcro vacío verso 3 al 7 cuando entraron no hallaron el cuerpo del Señor Jesús aconteció que estando ellas perplejas por esto de pronto se pusieron junto a ellas dos varones en vestiduras resplandecientes verso 5 estando ellas aterrorizadas e inclinaron su rostro en guerra ellos le dijeron por qué buscan entre los muertos al que vive no está aquí sino que ha resucitado acuérdense como les habló cuando estaba aún en Galilea diciendo que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado y al tercer día resucitar entrando hallaron el cuerpo del Señor Jesús que no estaba ahí hallaron una gran sorpresa y aquí hay una gran pregunta en medio de esta situación de admiración ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Dicha pregunta hecha por los varones que se le pusieron al lado con vestiduras resplandecientes tiene su propia respuesta en el verso 6 no está aquí sino que ha resucitado y aquí está nuestra esperanza gloriosa aquí está la plataforma el apoyo la zapata de nuestra fe Cristo ha resucitado y cuando decimos el sepulcro vacío es igual a decir ha resucitado porque así es no hay ya más un cuerpo en el sepulcro Dios con su poder lo levantó victorioso sobre la muerte sobre el pecado y por Cristo Jesús todo el que le cree y le sigue como Señor y Salvador tiene esta esperanza gloriosa de vida eterna y aquí está la gran realidad no fue que los discípulos se robaron el cuerpo lo ocultaron por ahí fue que Dios con su poder lo levantó esto es una muestra de una gran victoria si Satanás creyó haber ganado cuando Cristo fue a la cruz aquí está su gran derrota Cristo fue a la cruz para redimirlo de pecado pero fue levantado victorioso para darnos la vida que realmente ha querido dar desde la eternidad así que 1 de Corintios 15 54 55 dice su vida es la muerte en victoria cuando le hace la siguiente pregunta ¿dónde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria? ahí quedó todos resumido lo que Cristo hizo en la cruz en el sepulcro fue absorbir la muerte y aquí está nuestra gran esperanza de no buscar en los muertos en el sepulcro la gran bendición hay personas que buscan bendiciones entre los muertos pero nosotros lo que confiamos y creemos en Jesucristo buscamos nuestra gran bendición en el cielo desde donde vino Cristo y a donde ascendió a la diestra del Padre para desde allá interceder con nosotros y desde allá enviarnos todos los donativos espirituales que necesitamos para vivir una vida que agrade a Él en todo momento así que la tumba vacía indica grandeza del poder de Dios esta grandeza del poder de Dios que transforma la muerte en vida no sólo la muerte física también la muerte espiritual y esta es nuestra mayor bendición nuestra mayor bendición es esta que ya la muerte no se enseñaría más de nosotros porque Cristo la bendición y desde el cielo Él nos está sustentando por medio del Espíritu Santo y su palabra Él nos está guiando para que seamos mejores adoradores mejores siervos que nuestra vida pueda ser instrumento de gloria para Dios así que Efesios capítulo 1 verso 3 Pablo nos habla que Dios nos bendijo con todos los donativos espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús y el punto 3 es un hecho que no puede estar oculto verso 9 regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los once apóstoles y a todos los demás hoy especialmente en un evento nacional que es la transición de gobierno desde el día 5 de julio cuando se llevó a cabo el escrutinio hasta hoy ha habido una alta expectativa en la gran mayoría de los medios noticiosos y de nuestra nación ¿cuál es esa expectativa? esperando una gran noticia una novedosa noticia que beneficia a la nación pero dicha novedad no es la que necesita realmente nuestra nación nuestra nación necesita que se le proclame una esperanza de gloria y vida eterna y esa novedad es que Cristo ha resucitado entre los muertos y que como Cristo ha resucitado todos los que creen en él también resucitarán juntamente con él para vida eterna así que los medios de hoy están objetionados por dar buena noticia a la nación de las nuevas autoridades pero nosotros como iglesia debemos estar más preocupados por dar la mejor noticia de los siglos por los siglos Cristo ha resucitado primicia de lo que tuvieron el sexo porque así puede el hombre y la mujer de hoy tener una vida feliz una vida segura una vida agradable cuando dejan a Cristo entrar en su corazón y hacer un reino en su vida donde él sea el rey señor que trace la pauta y dirija sus pasos estas mujeres en este aspecto son un ejemplo a seguir al quedar impactada por la noticia de los varones se fueron a lo suyo y allí anunciaron las cosas que habían acontecido con el señor Jesús y esa es una de las enseñanzas que debemos aprender y llevar a la práctica no hay otra manera de que hombres y mujeres conozcan a Jesús sino porque los labios de aquello que ya fueron transformados por él anuncien que Cristo ha resucitado y que Cristo vive por los siglos de los siglos que Cristo es la esperanza gloriosa de todo aquel que cree en él que hermosa noticia esta noticia está llena de vitalidad de esperanza y desde ese momento no ha cambiado su importancia su valor su efecto esta noticia esta noticia perdón incorpora de forma rápida a cualquier hombre a cualquier mujer como impactó a Pedro y lo motivó a salir huyendo y mirar y confirmar en la tumba en el sepulcro dicho acontecimiento sólo reta que hombres y mujeres que nos ven y nos escuchan por este medio hagan lo mismo separen se incorporen y confirmen que Cristo ha resucitado así que en esta mañana nuestro mayor anhelo es seguir anunciando que Cristo vive por los siglos de los siglos seguir anunciando que Cristo es la resurrección que Cristo es la vida seguir anunciando que hombres y mujeres pueden ser impactados por el poder de Dios con aquel acontecimientos real auténtico así que hermanos concluyo en esta mañana diciéndole hay muchas personas que están cabe y baja con un corazón infeliz viviendo una vida sin propósito porque están confiando en los que les depara el destino por lo que le traiga la suerte quiero decirle que así no adquiere sentido la vida sino cuando reconocemos que Cristo es la resurrección que Cristo es la vida que el que cree en Él tiene salvación no hay otro modo de ser feliz de ser exitoso y de ser victorioso solamente cuando dejamos que Cristo sea el rey Señor en nuestros corazones nuestra vida entonces tiene sentido tiene propósito y disfrutan el plan que Dios tiene para cada uno así que hermanos Dios les siga bendiciendo amén Dios Dios es es Dios Dios